Todavía es pronto, habrá que ver cómo evoluciona el equipo de aquí a enero. Pero bueno, si podemos añadir competición dentro del grupo y se plantean oportunidades, lo valoraremos. Pero te digo, estamos muy contentos con los que no juegan y eso creo que es buena señal. Los que no juegan apretan mucho. Evidentemente está siendo un inicio que, insisto, hay que valorar mucho. Y creo que empezar bien era importante, pero faltan muchas jornadas. Y creo que lo peor que podemos hacer es mirar demasiado lejos y tropezar con la piedra que tenemos aquí abajo. Con lo cual, Elche más Elche y luego cuando terminemos pues Olot y luego pues el siguiente. Creo que el Elche es un buen rival. Creo que es un equipo muy competitivo con jugadores de nivel y creo que nos van a poner a prueba. Los récords aparte se valoran al final. Creo que ahora mismo lo importante es ganar, seguir arriba, seguir mandando un mensaje de contundencia a nuestros rivales y ya está. Lootras aparte está ¡Suscríbete! Con una gran relación de35 por el el aroar. Se거 que seắng清 Tagen con un molina para que ac capablezca.